Está en la poltorra, es que hay que recordar eso. Es que nuestra gran desgracia es que tenemos un presidente del gobierno central de España, presuntamente, que está apoyado por los que quieren romper España. Es que esa es la situación actual. Entonces, los votantes del Partido Socialista que les duele a España, que se suele decir o que les importe España, o que les importe la Unidad Nacional, que son muchos más, por cierto, de los que podamos creer, deberían tener muy en cuenta de cara a las próximas elecciones el sentido de su voto. ¿Y a quién votan? Pues lo que sí sé. Es que acabas de decir, los del Partido Socialista que les importe España, ¿a quién votan? A su propio partido no pueden. Pues lo que sí sé es que, dentro de dos, o se quedan en casa y se abstienen y no votan a nadie, o que voten a Ciudadanos, porque entiendo que ideológicamente es lo más cercano que hay al Partido Socialista dentro de lo que es los partidos actuales. O que voten al Partido Popular, o que voten a Vox, incluso. Porque si hay socialistas para los cuales su sentimiento o la importancia que le dan a la Unidad de España es superior a su ideología socialdemócrata, yo entiendo que debería primar un voto a aquellos partidos que defienden sin albajes y sin quisidas a la Unidad Nacional. Yo digo la mayor, no hay ese. Entiendo yo. Ese socialista no existe, porque entonces el PSOE hubiese desaparecido. No, pero es que el PSOE nunca ha llegado a hacer las cosas que está haciendo Pedro Sánchez, que es que ese es el nivel. Y en Andalucía se ha visto. Susana Díaz ha pagado, perdiendo la posibilidad de gobernar en Andalucía, por las amistades peligrosas de Pedro Sánchez. Mucha gente en Andalucía se ha quedado en casa por eso. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tienen familia en Cataluña y están viendo lo que pasa allí y están viendo cómo sufren sus familiares allí, etcétera, etcétera. Y están viendo que el presidente del gobierno socialista está plegado, rendido y reintendo pleitesía a los nazi o analistas que le permiten estar en la Moncloa 15 minutos más. Gracias.